Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal y al día de hoy hablaremos sobre los cambios del parche 12.21 de Fortnite. Al parecer estos son los errores corregidos en este parche que nos dieron y nueva cosa que metieron son los desafíos de Midas que Epic Games lo activará en muy poco tiempo. Estos son los errores corregidos, los puntajes del torneo son visualmente incorrectos en el lobby y en el partido, la fiesta de asistencia para misiones temporalmente no disponible, Llevar o sacudir involuntariamente el controlador, en la pantalla dividida el juego se congela al salir de la fiesta, el desafío sobrevivir a una caída de meocles no siempre rastrea el progreso. Usar controles de aspecto heredado se eliminará del juego, dificultar para recoger elementos con el botón de usar, los indicadores de impacto muestran una dirección incorrecta, los edificios y estructuras pueden aparecer con un poco detalle. Como sabrán en uno de mis videos anteriores les traje los personajes que saldrían en el juego y al parecer este sería un nuevo aspecto de Midas. Esto sería lo desafío que tendríamos que hacer, sería ayudar a tus compañeros de equipo a conseguir eliminaciones, juega una partida con un amigo, inflique daño a enemigos, recoger medallas. Estos son los desafíos que tendremos que completar para desbloquearlo, sería un pico y un camuflaje de arma. Estos serían todos los cambios del parche, sin más que decir nos vemos en el siguiente video, adiós. Estos son los cambios del parche, sin más que decir nos vemos en el siguiente video.